... y cerrar eso en un contrato, de manera que si el conductor se sale de ahí, pues tu millón no va, pues tu millón no va y se lo... Muy bien, vamos a hablar de una historia que pasa a muchos, a todos nos pasa, a todos en un momento nos ha pasado esto y es que queremos hacer una casa, queremos construir un pequeño apartamento, no sabemos cómo, no conocemos a nadie no tenemos relacionados, todo el mundo que le preguntamos no nos da una idea precisa y comenzamos a buscar, en esa búsqueda, en el mercado de ver qué conductor nos puede hacer la casa, nos damos cuenta que encontramos 1, 2, 3, 4, 5 y lo muy humano y lo muy normal es que comencemos a evaluar cuál de estos, ok, es el más barato en esa búsqueda, lo que estamos midiendo, cuál nos va a salir mejor de precio pero no estamos midiendo otras cosas que voy a mencionar más adelante y qué pasa, que estos constructores, como saben, que ese recorrido natural que normalmente hace una persona cuando va a construir por primera vez como están conscientes de que el proceso de selección se fundamenta en el dinero, de que el más barato, pues creo que estamos buscando el precio porque la operación es muy alta, vamos a gastar varios millones y te vamos a ahorrar porque no tenemos pues lógicamente ese constructor, una forma es que baja mucho el precio lo pone muy fácil y le da un precio tan barato que por más mal que uno crea que construya, uno dice que sí y uno entra, el conductor está consciente de eso pero uno, como no es ingeniero, ni es arquitecto, pues ah, encontré el oro y esta es mi oportunidad y lo contrato en ese proceso del camino, cuando yo contrato a este, que es el más barato, ok normalmente ese precio, ok, viene con sorpresa porque lo que hace el ingeniero es que en ese proceso de construcción de la obra que tienen uno, dos, tres y cuatro etapas aquí a la mitad de la etapa aparece una llamada señor Furano, mire, yo soy el conductor y me he dado cuenta que vamos a necesitar más dinero uno se sorprende pero como ya está a mitad del camino o no podemos cambiar de caballo si vamos cruzando el río ya a mitad del camino y tenemos que ya seguir con lo que hay y nos damos cuenta que este precio que hablamos aquí no fue lo que él me prometió aquí ya a mitad de la conducción esto es otra cosa y ya comenzamos nosotros a sentirnos incómodos pero ya el conductor ha cobrado mucho más de un 50% el conductor aquí va a fundamental de que se está cobrando más con cosas que no estaban muy claras en los contratos con cosas que no estaban muy claras en las garantías como no tenemos un plano o no tenemos una especificación técnica o no tenemos un proyecto visible de lo que se iba a hacer toda la interpretación de lo que yo le dije y lo que el conductor interpretó entonces a partir de ahí no podemos tomar una decisión o no podemos tener un acto legal nada porque yo le expliqué más o menos y él entendió más o menos y con ese más o menos con ese presupuesto que no estaba fundamentado en cantidades ni números si no es un más o menos pues entonces lógicamente aquí sale más alto y el conductor sabe eso entonces ¿cuál es mi consejo ahí? normalmente lo que pasó aquí es una ilusión de oferta una ilusión de oferta porque el conductor desde este punto aquí ya sabíamos que no era así aquí creíamos que iba a ser barato sin embargo al final sale muy caro en esa ilusión de oferta uno entra con este precio y termina con otro y esto es lo que lleva a que a la obra realmente si al final salga más cara pero como desde un principio no teníamos claridad con lo que incluye y lo que no incluye no teníamos claridad con esa parte legal y esa parte legal no estaba fundamentada o plasmada en una estructura de proyecto que tenga los planos arquitectónicos eléctricos donde especifique la cantidad de bloc la cantidad de piso la cantidad de hormigón la cantidad de acera la cantidad de gabinete el tipo de puesta de ventana pues entonces no podemos como nosotros hacer una denuncia no tenemos validez para poder poner una demanda y mi dinero que pensé que iba a gastar uno voy a gastar ahora dos simplemente porque no se pudo prevenir eso como entendíamos que esto era una buena oferta un oro arrancamos y ahora terminando la casa nos damos cuenta que estamos gastando ojo aquí el doble de la propuesta que era supuestamente la más cara que era esta ahora estamos ganando si aquí vamos a gastar un peso ahora vamos a gastar el doble aquí porque este que supuestamente era el más caro si fue honesto si fue muy sincero si le presentó un plano con todas sus cantidades con todas sus medidas el cual ustedes pueden llevarlo a otro sitio y compararlo si fue muy abierto en la parte legal si fue muy abierto en los presupuestos si fue si fue y si fue y por ende en esa verdad humanamente a nosotros en ese momento no nos gusta oír que es el precio real pues dijimos que no a la verdad yo que no y normalmente nos vemos muy tentados todos a mi también me ha pasado a todos nos vemos muy tentados por esto y entramos en eso y lógicamente al final tenemos sorpresa el doble entonces al final que va a pasar que esa construcción vamos a tener que en algunos casos desbaratarla tumbar un muro uno para hacerlo otra vez o buscar otro profesional en el medio para hacerlo otra vez y terminar pagando lo que sí porque cuando hacemos una casa el objetivo de la casa es que se haga según los gustos suyos según los gustos suyos y de su familia pero pues el camino más comenta a nivel de precio pero es fundamental que se puedan blindar a nivel legal que puedan trabajar con mucha claridad a nivel de presupuesto y que tengan ojo aquí un proyecto visible que es un proyecto visible que yo pueda ver antes de comenzar a desarrollar lo que voy a tener antes de poner un blog yo puedo tener un video claro de cómo va a ser el proyecto y en función a eso también puedo hacer un presupuesto y teniendo claridad pues puedo plasmar y cerrar eso en un contrato de manera que si el conductor se sale de ahí pues entonces yo no pago y si el conductor hace lo que se acordó entonces yo pago entonces mi dinero tiene una garantía me doy a entender entonces es un mensaje yo sé que muchos de ustedes que me están oyendo seguro han tenido ya una mala experiencia y yo aquí no le voy a echar tanto la culpa al constructor que hizo su fuerza ahí yo le voy a echar mi culpa a mí que entendí que esto era el oro porque no fui yo el que tuve el tiempo para poder prevenir lo que quizá pudiera ser y a veces todo esto se evalúa a través de una asesoría siempre es fundamental humanamente comparar presupuesto pero comparar presupuesto de una estructura real que si son mil blogs pues vamos a trabajar con mil blogs bien yo soy el arquitecto Calderón especialista en diseño y construcción me puedes escribir su comentario ahora anotó en la YouTube y también puedes escribir anotó en WhatsApp ¡Gracias!